La bloguera independiente cubana Joanny Sánchez dijo durante su visita a Puebla en México que pretende crear un medio de comunicación independiente en Cuba junto a otros comunicadores para así mostrar una realidad que es censurada, silenciada y escondida al resto del mundo y especialmente a los cubanos en la isla. Joanny seguirá siendo precisamente eso, una persona que desde dentro de la isla con toda la precariedad de derechos y con toda la precariedad material que padecemos los cubanos pues tratará de mostrar esa Cuba censurada, silenciada, escondida al resto del mundo y especialmente a sus compatriotas. Al reiterar que regresa a Cuba a fundar un medio de prensa independiente en un país donde la información es controlada por el gobierno Joanny Sánchez señaló en la Ciudad Mexicana de Puebla que los cubanos merecen un futuro mejor. Siento que los cubanos no nos merecemos lo que vivimos en, por ejemplo, involución tecnológica, en falta de libertades, en falta de derechos en limitaciones a la libertad de expresión. Mirándolo desde aquí, yo creo que los cubanos nos merecemos ser ciudadanos del siglo XXI en todos los sentidos. La autora del reconocido y premiado blog Generación Y se encuentra realizando una gira de 80 días que comenzó el pasado 18 de febrero y que la llevará a visitar más de una decena de países de Europa y América. Joanny pudo viajar al exterior luego de que el gobierno cubano le negara su derecho de salir de su país en una veintena de ocasiones. Las nuevas tecnologías, estoy hablando de los blogs, las redes sociales, todas esas herramientas han permitido que nos narremos en primera persona, que seamos nosotros no solamente la fuente informativa, sino también el propio soporte en el que plasmamos toda esa información, todas esas noticias censuradas. Procedente de Brasil, la República Checa y España, Joanny llegó a México este fin de semana. Allí participó en la reunión de medio año de la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, de la cual es vicepresidenta. Durante su gira, la filóloga ha denunciado la falta de libertades que sufre el pueblo en Cuba y ha analizado ante el mundo la actualidad política, económica y social en la isla. Estamos viviendo justamente el momento de agotamiento de ese sistema. Una vez que no esté la generación histórica en el poder, será muy difícil para los herederos, incluso aunque ahora hagan votos de fidelidad y de continuidad, mantener el control de la nación. En Puebla, una veintena de mexicanos se manifestó en contra de la bloguera, con una pancarta que la denominó La Gusanera. Está traicionando a su pueblo, está traicionando a su revolución, está diciendo calumnias por dinero, porque está vendida a Estados Unidos. A lo largo de su periplo, a Joanny la ha seguido una serie de manifestaciones en su contra, a lo que la comunicadora ha respondido que le encanta que se pueda protestar en contra o a favor de cualquier figura pública, y que desea que un día los cubanos en la isla puedan tener eso también. Y Joanny Sánchez aceptó este lunes precisamente la invitación del senador estadounidense por el estado de la Florida, Bill Nelson, quien le había propuesto compartir sus puntos de vista con otros miembros del Congreso en Washington, a fin de promover la libertad y la democracia en Cuba.